y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a un nuevo vídeo de grandia estamos muy cerquita ya del final seguimos sin fina en el en el equipo porque se marchó con mulen para para acabar con gaya mientras nuestro héroe pasaba por los momentos más bajos de toda su aventura sin amigos sin nada que hacer se fue al final a la ciudad de zilpadon para no sé para ese encontró con guido guido estaba ayudando para la reconstrucción dijo vale pues yo me voy a poner a reconstruir también la ciudad por lo menos para hacer algo útil cuando guido le dice que él tiene otro papel que desempeñar siempre se lo ha dicho y de repente mágicamente deus ex máquina total aparecen todos los compañeros antiguos incluso su que la habíamos teletransportado hasta parm en el continente de mesina y aparecen pues todos aparece su gatwin aparece rap aparece mi la parece guido bueno que ya estaba y aparece el 10 todos le dan un poquito de coba se viene para arriba empiezan a aparecer espíritus y los espíritus se juntan en una en un rincón y se abre una puerta la puerta según liete nos manda a el santuario de los espíritus una mazmorra de una sola zona tampoco fue la gran cosa pero bueno tenía esto de que pisábamos una plataforma habían plataformas que subían y bajaban otras que cada vez que pisábamos se creaban nuevos caminos luego unos caminos de colores que teníamos que buscar la manera de encontrar cómo continuar y al final pues tuvimos un jefe acabamos con él subimos completamente avanzamos completamente por por toda la zona y luego pues después de un pequeño discursito nos dieron la espada o sea nos dieron una nueva piedra de espíritu pero en vez de ser una piedra nos la tienen en forma de espada la recibimos como si link estuviera levantando la espada maestra es que fue muy 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 parecido es la espada mística además recuperamos sp al atacar así que es muy muy buena y al salir directamente nos mandaron a la base j se supone que desde el subterráneo podremos llegar hasta gaya ya sabemos que fina y mulen están por delante por lo tanto pues vamos a investigar a ver exactamente hacia dónde tenemos que ir y por donde tenemos que continuar a justin rap lo sentís el edificio se resquete se desquebraja resquebraja gaya está creciendo debe haber un lugar que lleve al corazón de gaya vale ahora ya no podemos ir por este sitio vale esto está roto descansar tenemos tenemos una putada muy grande gigantesca diría yo ahora tenemos que encontrar la forma de pasar por aquí la putada que tenemos es que cuando justin se cambiaba el anillo tenemos el anillo este que hace que los críticos sean dos golpes en vez de uno y que el combo sean tres golpes en vez de dos no que es el anillo de asura y luego no lo cambiamos por el anillo el cual hacía que consumiéramos la mitad de sp por durante combate eso viene muy bien pero al mismo tiempo es contraproducente porque el anillo no lo tenía justin sino que lo tenía fina y ahora como fina no está en el equipo pues no lo podemos cambiarlo es aquí pues podría ser aquí no hay duda de que conduce a gaya ya se ellas a qué estás esperando adelante no me metas prisa hombre relájate ciudad icarian vale ok pues aquí viene ciudad icarian viene con un 1 así que ya sabemos que tiene más de una parte dinerico cofrecico vamos un poco petados de inventario es que tengo dos objetos a ver manual resistencia bloqueo de magia no se lo voy a poner a nadie me lo quedo a ver el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos el inventario un poquito lleno y más que nada es porque tenemos algunas armas que no quiero perder pero bueno ahora que ya que justin tiene la espada la espada maestra el resto me da igual vale esa es la salida no sé ponen oro por el suelo pero no sé para qué o sea yo creo que a estas alturas no vamos a encontrar una por mucho que esto sea una ciudad que aquí no va a haber no va a haber un poblado con un con npcs con una con una posada y con una tienda para comprar mejores objetos de hecho nos acaban de dar mejor el cuello la mejor espada del juego así que después de tanto sirio para conseguir una puñetera espada no creo que ahora vayan a salir otra que sea mejor bueno aunque en el legend o celda había mejores espadas que la maestra te la daban y luego te la mejoraban hola que tal como estamos a ver a ver que era hola hola no me gustan los esqueletos joder la virgen no me gustan los esqueletos y toma 25 o y 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 dropean objetos, para más Inri. ¿Pero por qué hay tantos? ¿Pero por qué hay tantos? Vale, da muchísima experiencia, está muy bien esto, me parece fantástico, pero... ¿Pero por qué hay tantos? 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 Vale, vamos a ver un momentito, un momentito a todos, ¿eh? Quieto aquí, todo el mundo. ¿Pero por qué hay tantos? ¿Pero por qué hay tantos? Gracias por ver el video. 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 Y además hemos estado en una zona que era como una especie de escalera de caracol y podíamos subir más arriba de la escalera de caracol. Gracias por ver el video. ¿Los enemigos van a saltar en algún momento o qué? 45 de defensa y 4 de resistencia de estados. Este tiene nombre y apellido, ya os lo digo yo. Tú te vienes para acá. Vale, vamos a ver, que nos están dando objetos aquí muy tochos. A ver, objetos, tirar. Esto y esto y esto fuera. Esto fuera. Y esto fuera. El hacha, el hacha por si acaso me la quedo. La poción caracol. La poción caracol. La poción zayan. Va a poder bastante, pero bueno. Y luego pociones de vida. Tendiendo en cuenta que tenemos un personaje que resucita. Tendiendo en cuenta que tenemos un personaje que resucita. Y esto fuera. Vale, ya tenemos un poquito más de hueco. Ahora, la cosa. Chiquitos. Chiquitos. ¿Vais a saltar para atacarme o qué? Pues no. Estaban solo para asustar. Estos ya no. ¿Veis? Muy bien. Vamos a ver. Se supone que estos esqueletos. Mal. Aquí está el abulnado. Vale, los esqueletos son los que nos dejan la esta, que son los que nos recuperan 20 puntos. De magia. Esto es aquí solo de una vez que esta. �� y luego el pavo este también podríamos con Justin también podríamos intentar hacer algún ataque que otro de tipo de consumo de SP y que poco a poco lo vaya recuperando nuestra espada atacando recupera aquí la cosa es gastar magia o sea, está visto que aquí las cosas son gastar magia o sea, no no hay que darle más vueltas aquí dependemos de de Eliette completamente encima todo tienen roba vida miramos poco y se parió la abuela tiramos del zap que sabemos que funciona tiramos del este y automáticamente que el otro sabemos que esto funciona y luego con los con las con las magias azules o lo que sea como se llame eso eso que nos van dando que se vaya rellenando nada, llevo un caca ahora mismo que para verlo el lío que llevo entonces objetos muy bien muy bien muy bien ahí, premio para mí no es la primera vez ya que me pasa esto joder vale aquí no hay camino aquí sí y recto vale 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 Sala sin salida. Hay que lanzar magia. Estos combates hay que hacerlos por la vía rápida. Ah vale, el baile loco lo que hace es subir el ataque. Amigo. Ya conozco un poquito más de ti. 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 Estos lo que hacen son dar piedras de vida que no me interesan. Vale, y aquí tenemos esqueletitos que os he visto antes. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre podemos ir a las malas, 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 malas. Siempre podemos ir hacia atrás. ¡A recuperarnos! ¡A recuperarnos! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, a esto lo vamos a llevar la lavadora esto ya aguantaban los cabrones eso hostias ahora la pregunta es no, si yo lo vuelvo a pisar no pasa nada pero aún así tengo dudas oh, que hijo de puta lo ha matado de una está bien, oye yo que pensaba que no eran botones sino que simplemente eran la tiga una hostia de doscientos y pico yo creo que la habrá causado muerte bueno, si no, no me lo explico qué barbaridad yo pensaba que era para memorizar para luego habría como una especie de puzle y habría que memorizar los colores pero parece que no es no sé sin contar que parece ser que hay que pulsarlos en orden porque en el azul no pasaba nada bueno, todos los esqueletos tienen lo del bloqueo de magia que bien, ¿no? no sé Bueno, para bien o para mal, aquí no han salido. Pero no han salido enemigos. Y ahora esto, es que antes tropeaban un montón de cosas, ahora no quieren tropear nada. Estos... Con esto era suficiente, ¿no? O no, no era suficiente. No, no era suficiente. ¿Qué pasa aquí? 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 ¿Habrán salas de estas al pulsar los botones o cómo irá esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esto no hacía mucho daño, ¿verdad? No, no hacía una mierda de daño esto. Vale, hemos aprendido la magia de explosión, que debe de ser similar a la que tiene Justin. Putada, que lo hemos aprendido justo en el peor momento de todos. Este defender, defender y este atacar. Me da igual. Joder. Vale, Lied sube de nivel. O sea, va a subir de nivel ya. Y Justin, todo ya le queda. Bueno, la verdad es que a base de combates de más de mil puntos de experiencia... Vale. Esa puerta no se abre, así que el cuadrado ese en el centro tendrá algo que ver. Vale. Simplemente había que pulsar X encima del cuadrado. Sin complicaciones. Es que no hacemos suficiente daño Con esto Y es que con esto tampoco No sé con qué pegarle a esta gente Es que son resistentes a la magia un huevo Ah, no Es el tercero De explosión Vale Oh, Thunderclap All right, we won Qué raro que aquí no haya nada Ah, vale Esto es simplemente para Pues ahora bajamos a la sala 4 Mola Sala 4 Poca broma, ¿no? Deja que lo acierte No hay un punto de guardado, ¿verdad? Hijo de puta Vale, vale Oh, Thunderclap Oh, Thunderclap That was an easy victory Oh, Thunderclap Oh, Thunderclap Oh, Thunderclap Oh, Thunderclap ¡Gracias! ¡Ve mi poder! ¡Oh, Raging Fire, bring your fury here! Oh, Raging Fire. ...What a cinch! la puerta no se abre y hay un punto guardado ahí vale aquí se creará un cap otra vez me pilla vale, tendré que darle en el color correcto, ¿no? porque va cambiando de color bueno, vale camino amarillo aquí, ¿no? no preguntéis que no sé lo que estoy haciendo, ¿vale? no, no espérate aquí es de mentira el punto guardado es de mentira no puedo, no puedo no me lo acepta lo estará diciendo en serio es que hay un jefe ahí es que hay un jefe pero lo sabe hasta el tato que hay un jefe ahí ¿qué me obligas? ¿a ir hacia atrás a la tercera y deshacer todo el camino? cago en la puta me parece muy cerdo me parece muy cerdo esto ahí tenemos al jefe y no es el jefe final claro porque de estos hemos hecho 150 joder vamos a ver teníamos uno que era débil a la magia otro que era débil al físico y luego la parte central ¿verdad? fua chavalín aquí la cosa es que si cuando atacamos si cada vez que atacamos recuperamos puntos podemos hacer un par de combos y podríamos hacer otro cielo y tierra ya veis las hostias que le metemos me van a pegar una paliza aquí es que lo veo venir es que lo veo venir vale vale hemos cancelado vale hemos cancelado vale 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 es que esta no tiene una mierda es que mal negocio este toma y se pone a cantar en mitad del combate con dos huevos para cuatro puntos de magia venga hombre a dormir a dormir coño 80 de 164 me parece bien me parece muy bien así no subo así no subo yo SP mira que ha hecho un combo gilipollas mal 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 esto no va bien faltan objetos que no tengo me falta me falta muchas cosas no subo $ etc no subo ¿Qué dices? Nada, la mierda, tiramos por el centro y ya está Voy a meter un cancel, por lo que más quieras Meter un puto cancel Zap plus, mira Me vale, suficiente Cuatro puntos Hemos ganado cuatro puntos del turno anterior a este Nada, mierda Corte en W Y se acabó la broma No, por el culo Si no, me la liaba parísima Joder Pero hemos terminado Es que me cago en todo A ver, esta puerta se ha abierto Nos joderemos ahora, ¿verdad? No, no, nada joder es que ya les vale vamos a guardar por cierto el otro día lo estuve viendo por curiosidad que siempre me gusta mirar este tipo de cosas en halloween to beat y páginas de speedrun para saber cuánto suele tardar la gente en acabarse el juego un juego el que sea y luego en cuanto está el speedrun pues él en versión playstation que suele ser más tiempo pero ronda ronda las 50 60 horas vale acabarse este juego pero bueno normalmente la gente que sube siempre suele ser gente que le da bastante le da bastante candela no no aquí no aquí pero luego también estaba el speedrun el speedrun de la versión hd no sé si era la hd o la hd remaster 10 horas y 10 horas y pico con cinemáticas que no te las puedes saltar vale también parece una puta salvajada pero bueno ahí está para que todo en donde nos hemos cargado al tipo y aquí supongo que se nos creará un nuevo camino hostia espérate que no hemos terminado tu cuatro salas y vamos para para la quinta amárgate no puedo girar o sea que aquí pasa algo lo dejamos aquí es una putada lo sé pero lo dejamos aquí es que veo que escena es que no sé lo que hay detrás no sé lo que hay dentro del círculo estoy viendo una espada es que podría ser fina fina protegida por por tres bueno protegida entre comillas o siendo atacada por 3 fina y debería de estar mulen también protegida por 3 guardianes de estos gaya vale lo vamos a dejar aquí no vamos a hacer el diálogo porque si no se nos va a ir y si vamos a dejar el vídeo demasiado largo así que lo dejamos justo aquí como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida a gran día y si queréis pues ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo